Esto es una demostración de cómo se puede distribuir colores con Redshift en 3D Max de la manera más simple. Bueno, aquí tenemos una tetera con un Array Modifier de los últimos 3D Max y le tenemos aplicado material de Redshift. Y en el Diffuse hay puesto este nod que no sé por qué nadie habla de él en las redes. Se llama RSMultimap, está aquí en mapas, Redshift y aquí está, RSMultimap. Viene por default con 20 mapas. Yo los reduje a 5. Y aquí en el IdSource le puse ObjectName FaceMaterialIt. Es lo mismo que tengo aquí arriba. Entonces puse unos colores de Redshift también. Y color tienen Absolute. Y bueno, hay varios colores diferentes ahí del 1 al 5. Es bastante sencillo. Entonces si yo prendo el Render Interactivo, ven que no pasa nada, está en el primero. Porque ahora mismo este Array no le tiene una distribución de Id a las teteras. Pero en las propiedades del Array, tienes una sección que se llama MaterialId, que ya viene por default en Random. Solo hay que decirle desde cuánto hasta cuánto es el Random. Y como tengo 5 materiales, le pongo 5. Y automáticamente ya tienen funcionando la cuestión. Si aquí agregan un color nuevo, ya esto es obvio, pero igual lo quiero recalcar. Vamos a agregar un mapa nuevo al 6. ¿Qué pasa? No existe porque aún en el Array no está el número 6. Del 1 al 6. Y en cuanto lo ponemos ya empieza a distribuirse también. Y esa es la manera más sencilla. Es bastante fácil. Yo estuve tiempo tratando de encontrar esta solución, pero no la encontraba. En Cinema 4D se hace de diferentes maneras y en 3D Max había tutoriales viejos. De cómo se hacía esto con los Custom Attributes del User o algo así. Pero era más lento. Así que bueno, aquí está. Redshift tiene otra manera de hacer esto. Es nueva. Que se llama el Jitter. Pero el Jitter no funciona cuando se le aplica un Array. Es decir, yo no he logrado. Si alguien por favor sabe cómo se hace mejor. Porque aquí no tenemos esa categoría de Mesh. Tenemos Object ID. Y aquí en el Array incluso si pongo... Recuerdo... Bueno, aquí no he logrado que funcione. Así que si alguien sabe... Que me enseñe, por favor. Por ahora esta solución me parece bastante sencilla. Leopolda. ¿Qué pasa? Pues ya sí. Emphasis. Porque te hayan. Como.